Vámonos directamente con la experiencia extranormal VIP bebida por la actriz Miriam Higareda, quien en compañía de Alejandra Carvajal y el chamán Paulino recorrieron un enigmático bosque. Llegamos hasta un lugar que a simple vista resultaba maravilloso, como salido de un cuento, pero en sus entrañas guardaba y atesoraba un lado oscuro. Aquí, por años, se han realizado trabajos de todo tipo de brujería y las aguas de este río han sido el principal testigo. Pronto se hizo de noche y este sitio se oscureció como cueva de lobo. Había llegado el momento de conocer los secretos de un bosque supuestamente encantado en compañía de la actriz Miriam Higareda. Estamos en una noche más importante de Extranormal VIP y bueno, con alguien muy especial, Miriam Higareda, ¿cómo estás? Muy emocionada, muy contenta, muy nerviosa también, pero sé que no debo estarlo porque estamos aquí, nada más y nada menos con el mismísimo Paulino. Así que estamos nerviosos, pero seguros. De alguna manera la energía en este lugar la percibo muy diferente, está cambiada, hay gente que viene aquí a hacer limpias, a hacer trabajos, a hacer sanaciones, a hacer muchas otras cosas y a tirar animales al río y cosas extrañas. Claro, y cabe señalar, Paulino, y el público, Miriam Higareda, tú eres muy sensible ante esto. Y eso es importante que lo sepa el público porque de pronto hay mucha gente que nos ve que se pueden identificar contigo. Sí, yo soy muy, muy sensible, soy una persona muy de tierra y bueno, tengo como remuniciones de repente con cuestiones de blores y cosas así. Por la sensibilidad de Miri, Paulino le dio un obsequio especial para que se sintiera más protegida durante el recorrido. Son monedas de plata, todo lo blanco atrae lo bueno, La plata atrae a los seres de luz y vamos a llamarlos con este sonido para que nos proteja. Paulino fue midiendo las energías y cerca del río la actividad fue mayor. En esa parte de aquí es donde las personas arrojan cosas hacia la parte de abajo. Tengan cuidado, es muy peligroso, tenemos falta de madera, es un lugar realmente peligroso, pero aquí se arrojan y yo siento, si ustedes pueden percibirlo, una vibración muy distinta tanto en el puente como en los árboles que nos rodean. Este año en particular que todo el mundo tiene como, tenemos como mucha emoción o ansiedad, mucha gente de miedo. ¿Allá escucharon? ¿Sí escuché? ¿Lo escuchaste? Sí, totalmente. ¿Totalmente? ¿Ok? ¿No hay nada? ¿Estás segura? No hay nadie, ¿verdad? Y lo pudiste escuchar. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero aquí fue como si alguien se hubiera caído al agua. Acá. Ok, ok, está perfecto, está perfecto. ¿Sabes qué siento yo? Es como si estuvieran tirando piedras. Esos son ataques, mire. Ah, ok. Esos son ataques, nos están ahuyentando, no quieren que estemos aquí. ¿Por qué percibes que sea? ¿Qué es? Es magia. Magia que alguien hizo para trabajar, no para la luz, no para la bondad. Las sensaciones cada vez eran más grandes y estábamos por vivir una de las emociones más inexplicables de la noche. Arriba, estos seres lo secan y el árbol crujió. ¿Lo escucharon? Totalmente. Sí, como... Mira, arriba, arriba, arriba. Es como si algo estuviera... Sí, como tronando, como... Sí. Moviéndose. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre que algo está pasando y que no es un animal...? Esa sería una buena respuesta. Estoy regresando a mi centro, ¿sí? Espera un segundo. Ahí está, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí, ¿ves? Ay, no, no quiero mentir. ¿Lo ves, lo ves? Eso. Yo no sé qué impresión. Sí, una piedra. Pero es que está tremendo, o sea, de pronto, ¿no? De un momento. Cuidado, cuidado, esto ya se está poniendo... Sí, vámonos. Vamos hacia una parte donde podamos estar más seguros. ¿Sí? Sí. Ya, ya te hace una almuerza. Ponga mucha atención en esta imagen, porque en el momento solo escuchamos ruidos y vimos piedras caer, pero esto captó el lente. ¿Juzgue usted? De un momento. Cuidado, cuidado, esto ya se está poniendo... Sí, vámonos. Llegó el momento de un ritual final en el que, según nuestro experto, se podría hacer una liberación de toda aquella mala energía contenida en este bosque. Vamos a vaciarle el aceite consagrado del Santísimo al agua. Agua, un ingrediente llamado fula, según los chamanes, y este aceite harían una mezcla fuera de serie. Rompo, destruyo, disuelvo y desalojo cualquier atadura que haya en este bosque mágico, para que los elementales puedan volver a retomar su armonía y puedan retomar lo que les pertenece. Así es, así sea y así será. Mientras ocurría este ritual y cerca del gran fuego, se llegó a captar una extraña figura. Preste atención. Después del ritual, ya no quedaba más que hacer en un lugar que simplemente se hacía. Simplemente no se había sorprendido. Estoy como un poco dividida, porque me da como mucha... voy a seguir hablando. Me da como mucha ansiedad, sobre todo en el momento del ritual y todo, como que sentí como muchísima ansiedad inmediatamente después de. Creo que sí hay una cuestión energética. O sea, ese sonido realmente... o sea, yo sí siento que estoy con alguien que me protege. El nombre de tu ángel es... Pero entonces... Pasó por aquí. ¿Lo sentiste? Ese es cuando liberamos algo, algo sale corriendo y es lo que acabas de pasar. Lo percibiste. Es que se siente. ¿No lo sentiste? Es como... Acá, de este lado. Yo he escuchado muchas cosas esta noche. Menos que ustedes, obviamente, porque no tengo la capacidad y la sensibilidad. Pero sí estoy extrañada, sí estoy como... como pensativa, como... Aquí, muy cerca. Sin duda, esta experiencia fue más de sensaciones. Y la principal testigo, nuestra invitada. O sea, fue clarito desde donde estábamos nosotros, desde el Ciencias del Ritual, hacia el otro lado del río. Ese fue como muy clarito. O sea, sí hubo una energía que pasó así. No, rapidísimo. Como un soplo de aire, como... Se siente. Es que... Si quisieras ponerle palabras, sería como un soplo de aire. Pero realmente no fue un soplo. Es como... Algo que pasa. Pues, de verdad, muchísimas gracias por esta noche, Miri. Por tu confianza. Al contrario. Por compartir esta experiencia extra normal. Diferente, llena de magia, de misticismo. Sí, totalmente. Y sabes que, Ale, muy agradecida estoy. Porque, pues sí, fue una experiencia realmente inolvidable. Muchas gracias, Paulino, la verdad. Gracias a ti. Híjole, estoy emocionada. Un bosque que se dice está encantado y en el que, curiosamente, logramos videograbar. Algo que bien pudo haberse tratado de un ser elemental. Aunque, como siempre, le recordamos que usted en casa es quien tiene la mejor decisión. ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? No manches. Pedro. Pedro. ¿Qué se cayó?